Qué complicación, se acortó el tiempo, el único momento, sigo caminando viendo el mejor, paso a seguir mi razonamiento, pero los sentimientos de tantas experiencias dicen que también. Por este lugar seguro estaré, no lo pienses mucho, te quedarás, mientras la razón no me deja en paz, piénsalo o te arrepentirás. Mi confianza estará en el que alienta mi ser, la llamada está hecha antes de nacer. Mi confianza estará donde quiera que esté, la llamada está hecha antes de nacer. Ahora aquí voy, encargo el momento, no busco tu lamento, siento no decirte que me alteras tú. Mi próxima opinión no decidido está, y puedo segura mirar en paz, pues perseverar me hará triunfar, y ahora es cuando lo quiero cantar. Mi confianza estará en el que alienta mi ser, la llamada está hecha antes de nacer. Mi confianza estará donde quiera que esté, la llamada está hecha antes de nacer. Mi confianza estará donde quiera que esté, la llamada está hecha antes de nacer. Mi confianza estará donde quiera que esté, la llamada está hecha antes de nacer. Mi confianza estará donde quiera que esté, la llamada está hecha antes de nacer. Antes de nacer Mi confianza estará Donde quiera que esté La llamada está hecha Antes de nacer La llamada estáis